Bienvenidos ais mis pequeños panas, los menos calentados y menos esquizofrénicos A un nuevo vídeo en el que, vuestro pana supremo En su normal que hace los videitos para todos Va a gastar 1.142.000 de oro O sea, hoy voy a demostrar mi esquizofrenia El público esquizofrénico Y además tenemos nuevo evento en K-Drop, el evento de Chinatown Con un montón de cajas nuevas, el pase de batalla normal y el de pago Y tenemos los puntos del evento, que ya sabéis Según vayáis abriendo cajas de todos los tipos, en batalla, fuera de batallas, donde queráis Esos puntos irán subiendo y luego los podéis canjear por skins Chavales, ha llegado el día Lo que estáis viendo a lo mejor pensáis que es una tontería Ah, un millón de oro ¿Quieres ver cuánto vale un millón de oro? Conseguirlo, luego no vale eso ¿Queréis verlo? Lo enseño Mirad, yo deposito 500 pavos cada vez Y por vídeo meto 1.500 pavos Es decir, yo en cada vídeo farmeo 30.000 de oro ¿Tarifa? ¿What? Te lo explico en un momento 1.260.000 de oro Bro, 57.000 pavos vale tener esto 57.000 pavos Vale, 57.000 pavos tener este oro A ver, que el oro es un extra, ¿eh? Pero ahora que habéis visto que vale 5 Y de ahí, madre mía Y de los 57.000 depósitos He palmado casi O sea, está todo en los sorteos Y he palmado la mayoría ¿Te gustan las skins pero no sabes dónde intercambiarlas? Te presento Pirateshop Una página donde podrás comprar e intercambiar Las skins de tus sueños Solo tendréis que seleccionar la skin Y seleccionar la que queréis cambiar Solo tendréis que dar a confirmar Y como veis, en cuestión de segundos Tendréis el intercambio para aceptar Según aceptéis la oferta de intercambio Tendréis vuestro nuevo ítem en el inventario Además, si usáis el código tarifa Tendréis hasta un 35% extra de depósito Para añadir saldo Y en los primeros tres intercambios Tendréis un bono de intercambio Dependiendo de la cantidad que intercambiéis Os dejo el link en la descripción Y seguimos con el vídeo Lo he dejado de ganar encima En fin, vamos a hacer el capítulo Tengo un millón 142.000 de oro A ver, yo creo que vamos a ir a esta, ¿no? Es que uno tenga que abrirlo Claro, el objetivo del vídeo es Ver qué podemos hacer con esto Bro, es que estas tiradas me dan un poquito de miedo Bro, 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 bro No da tanto, ¿eh? No, no, no da tanto No me gusta, no, no A ver, yo, sinceramente Para mí la mejor caja es la optimal, ¿vale? Os lo enseño Voy a gastar 100.000 puntos, ¿vale? En la optimal Y vamos a ver cuánto dinero da 100.000 puntos Hemos sacado 45.000 pavos 45.000 pavos, sí Se queda tan agusto en gilipollas Hemos sacado 45 pavis, ¿vale? Con 100.000 de oro en esta caja 45 pavis Vamos a ver cuánto saco en otra Esta puedo abrirla tres veces Sí, paga eso 13 de tu rato Bueno, basurilla La caja más cara ¿Cuánto abro de golpe? Abro 100.000 de golpe, ¿no? De momento el récord está en 100.000 de oro 45 pavis Ese es el récord actual A ver aquí 45 34 64 Nuevo récord 42 Ah, pues no está mal esta, ¿eh? No está mal esta, ¿eh? No está mal esta, ¿eh, señoras? No está mal esta, ¿eh, señoras? Ahora se dais en flow un poco Lol, me acabo de fundir todo el oro que he ahorrado durante meses Me acabo de fundir todo el oro que he ahorrado durante meses No me lo puedo creer Pero yo diría, chavales, que un millón de oro son 550 pavos Sí, un millón de oro son 550 pavos Chavales Acabamos de gastar oficialmente Joder, pero qué triste se ve Acabamos de gastar un millón 140.000 de oro Tenemos 584 pavos Le robo 32 centimos a este gato Antonio, voy contigo No sabía que iba a ser Antonio Pensaba que se llamaría algo en ucraniano Pero no me jodas que voy a gustear a Antonio Por favor, Antonio, gáname Pero no me jodas que lo he hecho para tocar la polla Pero no sabía que Antonio... Antonio, eso no es bueno, no, no, no Me tocará... No me lo puedo creer que voy a joder a Antonio, bro Os lo juro por Dios que pensaba que era un ucraniano Y quería robarle para tocar la polla Ya sabéis que a mí hay 55 pavos Y en este vídeo no me va a cambiar nada Antonio, perdóname de corazón ¡Ay, Dios mío! ¡Bien, Antonio! ¡Antonio! ¡Antonio! Vamos, Antonio Petardo, petardo, petardo ¡Bro! ¡Gana Antonio 100%! Esto es una mierda, Antonio Venga, Antonio Antonio, ¿cómo te... Es tu putísima caja, Antonio? No me jodas ¿Cómo puedes perder en tu caja? Bro, ha perdido su caja, Antonio Yo no quería joder a Antonio Te lo juro por San Dios ¡Oh! ¡Me he malo el toque de este! ¿Quieres que me vaya al otro lado? Vale, vale Me voy al otro lado ¡Me vuelvo a tu lado, ¿vale? Swipe Botlilo Eres un cabrón Eres un cabrón Cabrón Te has puesto a puto Botlilo Es que va volando ¡Es que va volando! ¡Hola! ¡Hola! Claro, con Botlilo vas con chetos, cabrón Bueno, realmente la ha sacado más que nosotros Quiero robar a gente ¡Te voy a robar todo lo gordo, cabrón! ¡Dale! ¡Te voy a robar el alma! Vamos a Botlilo Toma, hay que robar a este hijo de puta Que me ha robado Esta ya vale pasta, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Qué mal vamos! ¡Holy moly! Vamos a ganar la peor batalla Esta vale mucha pasta, este pejero ¡Ah! 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 Tarifa, no sabes ganar A callar A callar, tonto ¡Vamos! Te he robado el alma y la vida ¡Suipe! Tenemos 700 Sí, 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 sí ¡Mira, mire, mire! ¡Quiere que entre! ¡Quiere que entre! ¡Ay, yo no entro ni de coña, perro! ¡Y no entro ni de coña! ¡A joder al chino! ¡Vamos a joder al puto chino! Voy a sacarle todo lo gordo al chino ese, cabrón Cabrón, ¿no quieres ir conmigo? Swipe 5, 4, 3, 2, 1 ¿Querías hacer esto, eh, cabrón? 5, 4, 3, 2 ¡Hostia! Bottom 2 El bottom ese que nos ha robado antes, hijo de puta Eh, muy mal, muy mal comienzo ¡Ah, lol! Vamos ganando Voy a buscar el gift que necesitamos El gift que necesitamos es este ¡Ahí va! Voy a poner stocks Voy a tocar la polla Stops Esta es la buena Hemos palma ¡Ugh! Ah, no, esto va a dar una mierda ¡Ay! He sido un paquete Me tendría que haber ido con el chino, bro Si es que los chinos tienen dinero Aunque parezca que no, coño Aunque parezca que no, por la cara 505 derecho pavos He conseguido 580 pavos Bueno, el oro Empieza el vídeo, ¿vale? ¿Cómo empieza el vídeo? Muy fácil Venos aquí ¿Qué haces? 16, 8 Quiero 16, 8 Me suda los cojones Chavales, empieza Vamos a ver qué se consigue con un millón de oro Como veis, he empezado el vídeo haciendo un olin ¡Poo! Ay, querías una neta Y te has sacado un Chromatic Aberration Te jodes, hijo de puta Tarifa, no sabes ganar ¡Coyo! Muy buena arma Lo que acabo de sacar Chromatic Aberration Muy doble A ver, que esto realmente no nos da la victoria Hay que llegar a mil pavos Mil pavos, ¿eh? ¿Cómo? Soy una miseria ¿Pero qué pasa? Que yo no puedo recortar a la gente ¿Saco lo mismo que ese imbécil? Soy una miseria gorda Eh... Se acaba de liar pardao Ahora depende de mí ganar Es que soy tan... Qué tonto soy, tío No, fuera de coñas Me está tocando la polla, ¿eh? Me apetecía ganar esta batalla Y... A ver, también te digo Tiene que pagar la Ceres, ¿eh? Era buena batalla Y de repente se ha desinflado Tiene que pagar la Ceres O sea, con que me dé cualquier pollada Ganamos Poco, pero ganamos Hola, ¿pero qué dices, bro? Qué mala decisión meter la Ceres Mira lo que ha pagado la Ceres Hay que sacar un poco más, ¿eh? ¡Hala! Es que soy imbécil Bueno, pero es que se consigue con un millón de oro Tres con un zapado Aunque también se puede conseguir esto Joder Es que es una locura Es una locura Es una locura Bueno, eh, chavalada Es que este vídeo tenía que ser esto Tarifa, yo quiero que gambles fuerte, tío ¿No has gambleado fuerte? ¿Tienes que gamble fuerte? ¿Tú quieres que yo gamble fuerte? Mira, te gambleo fuerte, ya verás 77.031.000 ¿Qué me va a dar entonces esto? 2.000 pavos Una batalla de Pokémon 8 Pokémon Aquí la tienes Gamblada fuertísima Tarifa, ¿cuánto te ha costado? Eh, lo que vale Sin apalancamientos ¿Puedo subir el ratón? No, lo voy a subir Aquí tienes Es que tenía ganas de ver gambladas fuertes Ya verás Ya verás Qué rocket te voy a hacer Cómo gana esto Ya verás, ya Ya llevamos 104 pavos, eh Joder, pobre Qué rata eres, ¿no, cabrón? Vale 250 pavos Hay dinero ahora mismo Por favor, tira A botes Neonox Algo porque me va a ganar Si no Me va a ganar Neonox Neonox Vale, va Dime que gana ¡Boo! Lo he ganado Tarifa, tandao, 35 No, es que me he quedado con ganas De que hagas el hijoputa Aquí tienes 380 pavos Como que haga una gugnir Me quedo loco, eh Ganarme una gugnir Para coñas Esta es la nueva forma De hacer contenido En queiro Haces así Tapas el préstamo Venga, va Tírame una hueldo 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 1500 pavos 1200 pavos, eh Chavales Y ahora Virus va a pagar aquí A Neonox Para quitarmelo de en medio Paga Neonox Y a Groby Bro, si paga Neonox Y a Groby Ganamos 1500 pavos, eh Chavales Gore Venga, Neonox 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 Por favor, Virus Elimínalo Necesito ganar esto, bro Por favor, eliminame a Neonox Por favor, eliminame a Neonox Uf, qué locura Chavales, da mucha pasta 1400 pavos al juego 1400 pavos al juego Ah ¿Veis? Era 1400 pavos Nada, literalmente He hecho un préstamo de la horror Nada, chavales Fuera, coñas Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Si alguien tenía mono Espero haberte quitado el mono Con estas últimas batallas Espero que te hayas creído Lo que eran de verdad Pero no, han sido todas Con un préstamo de la horror Como veis Vuestra pana ha pagado Un 10% Porque no pueden pagar un 1 Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Gracias por el apoyo Código tarifa Duda del oro resuelta Es decir Vamos a empezar a ahorrar 10 millones de oro No voy a poder ahorrar 10 millones de oro En mi puta vida Nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!